¿Tienes una buena idea de negocio y no sabes cómo empezar? Si tienes entre 18 y 29 años y quieres emprender tu propio negocio o mejorar el que ya tienes, sé parte del proyecto Fortalecimiento de Emprendimientos Empresariales. Te ofrecemos capacitación con metodologías de la OIT, asistencia técnica personalizada en planes de negocio, capital semilla para los mejores emprendimientos, pasantías regionales y nacionales, participación en ferias y ruedas de negocio. Taller informativo, 23 de agosto a las 9 de la mañana en el Teatro Municipal de San Jerónimo. Informes e inscripciones, Centro Guamampoma de Ayala y Gerencia de Desarrollo Económico de San Jerónimo.